¿Cómo la quitamos, por favor? Todavía no la sabe. De modo tal que el señor Barrón es lo bastante pícaro como para sugerirle a Lourdes Flores que vayan a hablar con Alfredo Torres, el director de apoyo, antes de que divulguen la encuesta de apoyo en la que Susana Villarán estaba primera, para que vayan a hablar con la intención dice textualmente de que de repente pueda mover un poco sus cifras. En otras palabras, lo que Javier Barrón le está diciendo a Lourdes Flores es que él cree que si le hacen un cargamontón al buen Alfredo Torres, que es un profesional calificado, honorable, que no se dejaría intimidar a estas trampas y chapucerías, lo que Javier Barrón le está diciendo a Lourdes es mira, si lo atarantamos un poco, le cambiamos la encuesta a tu favor. Luego, aparentemente contrariada, y muy contrariada, y muy afectada por el resultado de esa encuesta que la da en segundo lugar debajo de Susana Villarán, Lourdes Flores se refiere a esta elección, a la Alcaldía de Lima que ella está disputando, de un modo que parece particularmente sorprendente y revelador, porque dice que a ella le importa un comino esta elección. Me interesa un comino esta elección, es lo que menos me importa en mi vida, nunca me importó menos una elección que esta, pero una porquería no se la voy a aguantar a nadie otra vez, eso si no, es que está escrita la historia, la próxima semana es 28, la siguiente es 26, y esta niña está en 23, y así terminamos la historia, 26 y 23, a una elección con empate técnico para que metan mano y metan, no, pues ya está por medio de intensidad, ya esa historia me interesa un comino esta elección, mañana renuncio a esta candidatura, me interesa una porquería de elecciones estas, no me interesa un comino, pero una chanza. Si yo estoy pasando este audio telefónico, es porque me parece gravísimo que la candidata favorita a ganar la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores, diga, me interesa un comino esta elección, ¿en serio? Si le interesa un comino esta elección, entonces no debería ser candidata, y que diga a continuación, mañana renuncio a esta candidatura, me interesa una porquería las elecciones estas, no me interesa en lo más mínimo, a mí me parece que es absolutamente indispensable que los electores sepan que en privado, Lourdes Flores se expresa en estos términos tan desdeñosos, tan peyorativos de la elección a la Alcaldía de Lima, que le interesa un comino la elección, y que me interesa una porquería las elecciones estas, porque ese discurso privado no es compatible, no es conciliable con su discurso público, en el que da la impresión de que le interesa y mucho ganar la Alcaldía de Lima, pero en privado ella alardea que le interesa un comino, una porquería ganar esta elección, y eso me parece que es, por decirlo menos, inquietante. Hay otro momento de la conversación telefónica de Lourdes Flores en la que también nos llevamos una sorpresa. La próxima semana es 28, la siguiente es 26 y ella está en 23. Y eso ya está escrito, ya está escrito. A ella la van a ir subiendo de dos en dos y a mí me van a ir bajando de dos en dos. Con lo cual vamos a terminar 26, 23, tres días antes. Para una final de película y, ojo, a veces. No, pues, eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar, eso no se puede aceptar. Le estiro esta porquería, a mí qué me importa esta alcaldía. Ahorita me voy, chao. Y de repente son, me voy ahorita, vayas, igual, usted lo que dé gana. Pero, pero no, no, pues, esta manipulación grosera, no, pues, qué joder. Es evidente que la señora Flores está muy irritada porque en las encuestas que le han contado ella está bajando y Susana Villarán está subiendo. Es evidente que ella cree que eso es un fraude, es una trampa que no refleja la realidad. Hasta ahí uno puede entender. Lo que sí es sorprendente es que la señora Flores diga que le interesa una porquería esta elección, ¿no? No son, digamos, palabras que yo hubiera imaginado en boca de una candidata seria a la alcaldía de Lima. Que diga, pues, me voy, quédense con su bendita alcaldía, me interesa un comino, me interesa una porquería a la alcaldía. No deja de sorprenderme como no deja de sorprenderme esta otra declaración ofuscada de la señora Flores. Yo les ruego, si en el control pueden repetir esta última parte, porque creo que esta frase va a ser particularmente memorable en la campaña. Y si la estoy haciendo pública a sabiendas de que era una conversación privada, es porque me parece muy grave, muy grave, que una candidata a la alcaldía de Lima, contrariada porque las encuestas no la favorecen, diga, me interesa un comino esta elección, me interesa una porquería a la alcaldía de Lima, métanse la alcaldía al poto. Métanse la alcaldía al poto. Yo la verdad creo que no es una manera apropiada de hablar siendo Lourdes Flores candidata a la alcaldía de Lima. Los limeños no merecemos ese lenguaje procás, ese lenguaje vulgar, y ese lenguaje que pone en entredicho si de verdad la señora Flores tiene ganas de hacer un buen gobierno en la ciudad de Lima. Me parece a mí completamente inaceptable que ella diga esto. Métanse la alcaldía al poto, que a mí qué me importa, a mí qué me importa la alcaldía. Pero lo que sí me saqué mis casillas y saber lo que me están haciendo y tenerme que quedar callada de naras aquí, ¿por qué? Bueno, si la señora Flores cree que tenemos que meternos la alcaldía al poto, y si de verdad a ella no le importa la alcaldía y le importa un comino esta elección y le importa una porquería a la alcaldía de Lima, como se expresa telefónicamente, entonces nos está transmitiendo una señal muy poderosa. Y es que, en el fondo, tal vez ella no quiere ser alcaldesa de Lima. Porque si dice, métanse la alcaldía al poto, muchas ganas no ha de tener de ganar esta elección. Quizá porque originalmente sus jefes del Partido Popular Cristiano la obligaron a bajar a la segunda división. Ella quería ser candidata presidencial y le dijeron, no vas a ganar, tienes que ir a la alcaldía de Lima. Quizá porque pensó que era un triunfo seguro contra Curi. Pero una vez separado Curi de la carrera, se encontró con Susana Villarán. Y Lourdes Flores no tiene, por lo visto, el aplomo, el buen humor, de entender que no es que Alfredo Torres de Apoyo esté haciendo trampa. Y no es que tengan que ir ella con Javier Barrón a mover las cifras de Alfredo Torres. Es que si Susana Villarán está subiendo, es porque es una buena candidata. Y si Lourdes está bajando, es porque siendo una buena candidata, quizá no es tan buena como Susana. Esto Lourdes no lo toma con la debida calma, porque esta expresión de métanse la alcaldía al poto, o me importa un comino la elección, o me importa una porquería la alcaldía de Lima, me parece a mí que debía ser conocida por la opinión pública.